acuérdate de esto qué guapo mira están los muñecos como en blisters este juego no lo conocía o qué grimazo uff qué sordido es esto no esto es sordidísimo hay un sonic en la al subir la escalera me ha parecido pero qué botones hay no entiendo vale no sólo funcionan dos botones sólo se usan dos botones o no sólo puedo usar dos botones que uno jugó esto en la vida y a la detección de eso cojonudo lo del aro es lo que no entiendo te puntúa un poco como el fighter history de nintendo 64 es interesante no por lo menos no es como todos los juegos que existen del mundo ser un tron y que la venganza de las residencias luego cuando lo abandones en una en la residencia hoy que grimazo por dios y la música y eso que hace que es un especial lo que porque no hace nada y abajo pone bomber mira eso era supongo de la detección de golpes es un poco vamos a decir especial y tano si es como que dentro de eso ocurre la magia o algo así no como queda dentro de eso los muñecos están vivos supongo que es un poco si el chaval tiene un es como lo de ley e to y este de los invisimal como se llaman de psp que si tenías dentro de la cámara se mueven pues esto será algún aparato que los activa o lo de los skylander el el donde los ponías el como se llamaba el portal hay que cabrón te digo yo que a lo mejor es simplemente una paja mental de esto yo lo de los puntos la hace original tío lo por lo menos me recuerde activo a los a los fighter destiny de nintendo 64 fighter como es fighter destiny no fighter history no fighter history son nosotros veis y lo quita del portal ese lo que sea el el tronic hostia donde vas a jugar allá pero nene uff que que es ordido todo pero por qué no lo coges hijo puta yo estoy yo este juego no lo había visto en la vida y se puede hacer reverse en las llaves también y y y y y y y y y eso que hace que se agacha no sé qué coño es tío pero no hace nada a mí la puede rebotar como si fue en las he rebotado en el aro como si fuese un y antes me ha lanzado y como si fuese un ring de lucha libre si y el tronic y y y y y y y y i i el triángulo bueno no está mal está curioso